Música Sí me acuerdo mucho el que una educadora amiga mía, Cholita Aguilar, con la que empecé, esperábamos, teníamos nuestras mesitas, invitamos a conocidos de la familia, que quisieran llevar a sus niños y teníamos a tres niños, dos vecinos, bueno, uno era un vecino, otro era hijo de una persona que trabajaba en comisión federal de lección con mi papá y también una nena igual que su papá trabajaba en comisión y su mamá era muy amiga mía. Música Me acuerdo que sentados en aquella terraza estábamos pensando qué hacer porque mi papá no quería que trabajara en una escuela de gobierno y entonces pensamos, bueno, vamos a buscar de qué manera recibir chicos en la tarde porque pensamos, no podíamos competir con los jardines de niños de gobierno que en aquel tiempo eran muy buenas escuelas. Primero teníamos a gente de acá, de los vecinos y aparte de los familiares de comisión federal de electricidad y luego ya empezaron a recomendarnos con unos y otros y así fue creciendo. Los principios del Federico cuando ya tendríamos como unos 15, 20 niños fue cuando ya no era posible estar acá y fue cuando nos fuimos a Alcalá, 706. Me acuerdo, me paraba en la puerta y llegaba un niñito y yo pasaba una mamá y nos preguntaba y al otro día ya llegaba la mamá con el niñito, así empezó a correrse la voz. En Alcalá fue cuando se hizo la inauguración formal con mis maestras entrañables, la maestra Carmelita Silvia Escobar, Lucha Burguet, fueron las madrinas, cortamos un listón, por ahí están las fotos y ya se le dio el nombre formal de Federico Fruebel, la maestra Carmelita nos regaló el letrero y también ahí hay una foto del letrero, primer letrero que dice Jardín de Niños Federico Fruebel. Recuerdo que pasaba doña Cristina Larumbe que ahora es una señora ya mayor y que también escribe y es una persona muy culta y le encantaba, me pasaba y leía mucho, me pasaba artículos que leía sobre educación, como área verde, como espacio recreativo y como espacio también como un foro, porque con ese forito chiquitito en aquel tiempo como teníamos pocos niños nos servía para algunos de nuestros programitas o espectáculos que montaban los niños y bueno ni siquiera había que pedirle permiso al municipio. En los inicios de su colegio, entonces era muy pequeño, con sus vecinos, me llama y me invita a participar y bueno empezamos a trabajar juntas, eran grupos pequeños, pero hacíamos actividades mucho, mucho, muy importantes. Yo me acuerdo de, sobre todo el fin de año, el Día de las Madres, el Día del Niño, hacíamos cosas muy significativas, hacíamos, por ejemplo, escenificaciones de un mercado, cuadros de la revolución, como si fuera una feria y los niños compraban, participaban. Desde entonces la enseñanza era muy interactiva, era distinto a lo que se hacía en las otras escuelas. Música Aquí fue donde iniciamos un trabajo por talleres. Teníamos un taller, en lugar de salones de clase, era el salón de cocina, el de música, el de artes, el de material de construcción. Era un experimento para nosotros tomado de bibliografías, de investigadores y nos funcionaba muy bien. Sí, también. Música